Hola, mi nombre es Maite Fuentes y con el taller de periodismo realizamos una nota para incentivar el deporte. ¡Vamos con la nota! ¿Qué beneficio tiene el deporte de la estudiante? Bien, los beneficios son hartos, pero entre los más importantes es mejorar la condición física de las chicas, ayudando en lo que es su desarrollo personal, mejorar el carácter en lo que refiere a esta disciplina y los beneficios inmediatos son ir generando una disciplina en ella y una cierta seguridad con esta disciplina en lo que es su desenvolvimiento personal. ¿Le puede hacer una invitación a las alumnas para hacer más deporte? Bueno, invitar a las alumnas a que desarrollen actividad física, deporte, porque no está de más. Además que los múltiples beneficios que les entregan, encontrar nuevas amigas, se entretienen mucho, lo pasan bien y aprenden cosas distintas, que es lo más importante. ¿Qué te motivó a participar en este taller? El tema de defenderme en la calle, porque yo también salgo harto, el tema de defenderme y hacer harto deporte. ¿Le puede hacer una invitación a las compañeras para hacer más deporte? Le invitaría a todo el colegio a que haga más deporte, que aprenda a dar las cosas en este taller y para que se sumen. ¿Qué te motivó a participar en este taller? Pues la actividad física y además para tener un método de la delincuencia que hay en la actualidad. Pues invitamos a todas las alumnas del colegio a practicar este deporte que trae muchos beneficios. ¿Qué beneficios tiene el deporte de las estudiantes? Los beneficios que tiene para las estudiantes es la perseverancia. No importa todo lo que pueda pasar a tu alrededor, tú tienes que luchar y pasar todas las barreras para poder avanzar. Y en cuanto a salud, hablamos de la alimentación, cuál es la comida chatarra, qué debemos comer, cómo hacer la combinación y hacer los ejercicios de respiración. Que son como respirar es para trabajar y alimentar nuestro huesito y aparte de eso es para mantenerse en forma. Bueno, invitamos a todas las alumnas de todos los niveles que vengan a participar aquí. Tenemos toda la implementación necesaria para que ellas puedan trabajar tanto en básquetbol, voleibol, con las demás tías, donde ellas quieran. Y que vean cuáles son sus habilidades, que prueben, que no tengan miedo, que vengan, tomen los balones, puedan lanzar. Y a medida que van pasando las etapas, se van perfeccionando. ¿Qué te motivó a hacer deporte? Bueno, es un deporte muy bueno para la salud y para una persona, para que tenga más energía, tenga una proyección de vida y para que haga deporte. Chiquilla es la buena invitación para que venga a básquetbol todos los sábados. Es muy entretenido y la profesora muy simpática para que aproveche una oportunidad así. Es un deporte súper bueno para que lo jueguen. ¿Qué te motivó a hacer deporte? Siempre quise hacer deporte y opté por el básquetbol porque es más entretenido. Invito a todas mis compañeras que no hacen deporte a adquirir alguna actividad física porque tiene muchos beneficios para la salud. ¿Por qué fomentar el deporte de las alumnas? Porque principalmente en clases baja los niveles de ansiedad, reduce el cansancio escolar, mejora las condiciones físicas, mejora también la alimentación, la circulación, el manejo motor. Tiene múltiples beneficios y pueden invitar también a los apoderados a participar. ¿Le podría hacer una invitación a las alumnas que no hacen deporte? Invitamos a las alumnas en especial en este segundo semestre que todavía se pueden incluir los sábados en cheerleader, team dance, defensa personal, voleibol y básquetbol. En la semana tienen gimnasia rítmica también, danza latinoamericana que si bien es una actividad cultural también fomenta el deporte. Y bueno compañeras, esta fue la nota del día de hoy, espero que les haya gustado y que se incentiven a hacer más deporte. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!